Vendedores informales de la avenida Cuscatlán y la cuarta calle poniente del centro de San Salvador, en los alrededores de la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador, retiraron las estructuras de sus puestos y mercadería entre la noche del viernes 20 y la madrugada del sábado 21 de octubre. Según los vendedores, el motivo del desalojo fue una notificación de parte de la Alcaldía de San Salvador debido a que en la zona existe la necesidad de reordenar el centro histórico para llevar a cabo trabajos de cableado subterráneo y mejorar las tuberías de agua en las calles cercanas a la nueva Biblioteca Nacional. Los comerciantes aseguran que fueron desalojados sin recibir opciones ni alternativas de reubicación y fueron enviados directamente a sus hogares. Por su parte, la Alcaldía de San Salvador mencionó en su cuenta de Twitter que el desalojo se realizó de forma voluntaria. Con imágenes de Francisco Alemán y José Cardona, este es un informe para la prensagrafica.com.